Aquí tenemos el rasguido, vamos a ver la estrofa. Va a llevar acorde de Do mayor, Re séptima, Fa mayor y Fa menor, que es igual que este, pero sin este dedo que lo puedo aprovechar para hacer la cejilla. De esos acordes va a ser dos compases de cada uno. Es decir, vamos a tener Do, un compás, segundo, Re, séptima, otro compás más, uno de Fa, dos, menor, otro más. Esa misma estructura la va a repetir un montón de veces en el tema. ¿Por qué? Porque esta parte va para lo cantado, para los coros y va también en el solo de guitarra. Es decir, esa misma estructura la vamos a repetir un montón de veces. Lo repito de nuevo, empiezan Do, Re, primer compás, segundo, Fa, otro más, menor. Otro más, y empieza de nuevo. Fa, otro más, y menor.